A ver si me hace caso, ¿verdad? ¿Es esto que tiene aquí? Señor, que te quiero dar dinero, haz mi caso Oye, ¿qué es esta máquina? ¿Qué? Es del diablo Es un... Se mueve rápido Sí, a ver No es el más rápido que he visto, las cosas como son No, es verdad que no, pero bueno Voy a asegurarme que está... ¿Qué es esa cosa? Este señor tiene cosas raras Señor, ¿me puede hacer caso, por favor? Que... 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 De... Pues mira, depende de donde vengas lo llaman de formas distintas La verdad Aquí no tengo ni idea de cómo lo llamarán Pero... Creo que como... Eli y yo lo vamos a conocer Va... Va... Va a ser... De... y te piento vale y el adorno sé de dónde viene pero 20 y te piento eso te lo puedo decir para entiendo da aire y se hace y bueno se hace muchísimo calor la verdad es que no te merece la pena pero porque tirarte agua bueno confirmó el tío pasa mi puta cara pues nada vámonos a cazar pero hay que parar esta mujer coño hostia es verdad dónde está que le ha dado un baiote está despertando vale podré saltar con esto ahí ahí estamos bien no salte mucho que vas a tacones puedo quitarme los en caso de que haga falta sí sí por eso te he dicho por eso te he dicho los voy a guardar aquí en el carro está por culo los cristales lo siento señor agente vale sí lo sé he roto los cristales que yo no soy agente no sé que te está perdón pero señor agame caso pero no era que las de la policía no pueden este no es de la policía joder escúchame hay un gran paso de lo mío a lo tuyo sí el tuyo tiene doble parece que tiene doble cañón y el qué cañón no que escúchame que lo suelo de mi puta cara si no señor déjeme personalizar lo puedo hacerlo esto es porque no sea americano a mí tampoco me deja señor es consciente de que es muy racista o sea señor está seguro que quiere enfadar a tres personas y si mantienes fuertemente el hecho de que te quita hacer eso hola señor señor le voy a le voy a estar tocando el libro hasta hasta que me haga caso mira quiero ah por cierto personalicé mi cuchillo mira ahora es negro la sangre se ve mejor si me deja personalizar el cuchillo me ha rayo de ti mucho vale ah vale quiero que ya sea el principal problema cuál que habíamos mucha gente agobiando al señor a ver vámonos no sé creo que ya está a mí no me deja por lo menos porque ese es de poli ¿podré personalizar esto? no lo he intentado yo ah ya lo intenté y no me dejo ¿quieres un cariño quieres un rifle de de poli aquí por ahí sí toma este está bueno a ver si yo he matado a jaguar puedo pumasito con él mira a ver toma vale guarda el de serif en en el banco y ya está ¿vale? vale si le pones la empuñadura a dos es como la mía no sé por qué pero sí está un poco ocupado no te puedo contestar ahora cuando bueno me da que no volviste yo en esa tienda no voy a entrar escúchame cuando pasa estas cosas me da una penita volví y se va justo o sea me da una penita es como ahí ya somos dos a las que nos pasa lo mismo no no es que yo por ejemplo antes ha sido un me acerco corriendo a álex me dejas 10 dólares pum el destino cuando a lo de la caza no os acordáis que me acerqué a vosotros os dije os vais a cazar y de repente pum desaparecí literal pues es no están vallos hija oye dime tú porque estoy haciéndolo yo claro escúchame si hacéis caso a Alex que Alex justamente dale prisa pero que que yo me he perdido yo que que al al estar mucha gente junto aquí se no te deja personalizar a nadie por eso se le tienen que separar al salir de la tienda para poder personalizar tu arma te recomiendo personalizarla bien al principio como quieres porque a lo mejor luego no te deja ya por eso estoy toqueteando es que este fusil es el que luego en la primera y segunda guerra mundial usa el los francotradores es de noruega es de noruega es el ingeniero de noruega la verdad toma yo espero no desaparecer más porfa plis porque las setas retan mazo porque te vas aquí al lado que hay un set de setas y me echó 64 dólares en 5 o 10 minutos vale pero vamos a cazar pero te querés esperar vamos a por setas también a ver pues se puede ir a por setas y por madera la madera también está a dólar por madera o sea que de hecho yo tengo que hablar con Alex me da miedo yo de 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 sabre necosios ah bueno bueno yo me silencio yo 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 soy un desgraciado yo soy un desgraciado porque yo soy un desgraciado porque tú sabes que tengo un tic nervioso o sea yo soy muy nervioso y yo tengo un tic pues le he dado dos veces al retroceso antes ah y se te ha quitado la personalización si si me hubo pasado antes cuando ya he estado he estado media hora personalizándole y todo le he dado sin querer y me he cago en mi puta vida ¿dónde está el percutor? ah coño pues en percutor no el percusor es no percutor ¿y dónde está el percusor? bueno pues el percusor ah el este creo que es el gatillo ¿cómo va a ser el gatillo? el gatillo es el gatillo es que hay veces que va con eso yo no te puedo decir nadie vale pues entonces ¿el cilindro? eso pues no el cilindro es el cilindro no pues tienes que ah pues sí el cilindro pues sí el cilindro es el cilindro es que cambia el material no lo he grabado ¿sabes? que no que me ha dado un bayou ¿a ti también? sí no pero pero no como a mí desequípatela desequípatela o sea tienes que en el inventario de kit es darle a usar otra vez y volver a usar no tiene más no puede ser se le están pegando todos los paridos de luna pues yo lo veo exactamente igual pero que zumbaos diablo hola buenas vale pues me silencio ya sí 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 me quita los tacones sí normal os espero más adelante en esta calle ¿vale? para salir a donde antes vale ahí está hola vamos al estable sí pobrecita ¿qué pasa? ¿no ves que me falta una luna? no ¿no ves que me falta una luna? eh Alex ahora vuelve ¿vale? eh vale que va a hacer una cosa y ya nos vamos de caza ya sí sí a ver mira esta ropa no es tan tan mal son bonitas pero es que no soy yo no no la verdad es que no llegas a decir nada y ninguno te hubiésemos dicho ni hola ya lo sé a lo porque cuando hubieses sacado a spirit y a niebla os hubieses quedado en plan detenida por ladrona sí sí tal cual y lo peor es que me querían maquillar y yo como eh quieta es que te pareces literalmente a las mujeres que están ahí atrás lo sé y y a quien odio precisamente a las mujeres de atrás la verdad es que son bastante marujas más más mucho más además no le veo la función a esto pues para el sol es para no quemarse pero si me pongo así me está dando el sol claro pues está pero eso es porque porque tú eres muy cómoda y te lo estás poniendo todo el rato en el mismo sitio pero en teoría tienes que jugar un poco con ¿sabes? ah claro lo único a lo que le veo utilidad es al mueve aire ese esto es lo único que tiene utilidad mueve el aire que da lujo entiendo ¿cómo se llama así no? no no mueve aire mueve aire yo te lo juro no lo entiendo lo del parasol me resulta no sé confuso un poco sí la verdad pero bueno tengo esta cosa algo es algo sí para cuando vayamos a un sitio caluroso caluroso no sé pero yo extraño mi ropa normal en fin nos falta una luna y un Alex madre mía no damos a gasto por cierto ¿qué tal con la chica? ¿eh? eh bien 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 ¿ya estáis juntos? no pero ¿por qué no se lo dices? por Dios santo si poco más ¿qué te gusta? si poco más y ya vive no ya vive con nosotros es más ¿por qué no se lo quieres decir? parezco una señora mayor echándote la bronca si si ya parece mi madre a ver ¿por qué no se lo quieres decir? no hay nada que decir si la pava te mola cuando alguien se gusta ¿sabes? tienes que decírselo no sé eso es algo básico que hasta yo sé y para que lo sepa yo ¿por qué no quieres decírselo? ¿tienes miedo al compromiso? no no es eso entonces ¿qué es? es difícil de explicar pues me lo explicas que tenemos tiempo no tenemos tanto tiempo la moza está con vallos mentales y el otro está con vallos mentales también tenemos tiempo de sobrar explica ¿no te gusta acaso? ¿qué? ¿acaso no te gusta? ¿estás jugando con ella? no ¿te gusta entonces? ve ¿en serio? ¿qué? 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 muy en serio no huyas tampoco le va a hacer este es el caballo de luna pues respóndeme ¿a qué? ¿qué? ¿qué es lo que quieres con estas chicas? yo qué sé ¿qué quieres? ¿jugueteo de de lo que te dure? no si ni siquiera estoy jugando ¿entonces? ¿entonces te gusta? ¿por qué? ¿no te gusta? venga responde ¿en serio? ¿no te gusta entonces? ¿sí? muy en serio es raro de explicar ¿vale? o sea ya está por favor no me sirve vaya ha terminado el tiempo no te vas a salvar la siguiente luna ¿podemos hablar un momento a solas? va conmigo kira 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 dios los cría y ellos se juntan no sé que le has dicho, pero me parece que le ha afectado bueno joder que efectividad se ha ido a comprar tabasco bueno si pues nada bueno, volvemos a la charla entonces he hablado con ella no te voy a decir su respuesta porque eso es algo que os debéis decir entre vosotros ¿te gusta? a ver si, si, pero quiero decir no sé no sé, vale ¿por qué no sabes? a ver llevo sin beber cerveza casi que un día entero o sea que no me vas a encontrar más lúcida dame explicaciones es que no sé explicarlo simplemente no se me da bien esto ¿sabes? ¿y por qué piensas que no se te da bien? porque obviamente quiero decir tengo 20 años no es la primera persona que conozco ¿sabes? ajá y no a ver, mira, te puedo dar un consejo yo a Alex se lo hice así ¿llegué? un día de estos cuando me estaba quedando en su jardín le tendí una trampa la pisó plateé al árbol lo subí al árbol le dije que me gustaba y luego le dije con un cuchillo que si yo también le gustaba me dijo que sí a ver y... bueno espero no tener que hacer eso oye así te lo dicen todo me dijo que le gustaba pero que soltase el cuchillo que esto no era de donde yo venía que estuviese calmada todas esas cosas a lo mejor que pareciase que le ibas a degollar como si fuese un cerdo no ayudo no, no, ayudo a que me digase la verdad ah bueno, eso sí luego ya lo hablamos más calmadamente lo que pasa es que nos escucha una sirviente entonces su padre Kouji le dijo te vas aquí y el Kouji le dijo vale, y venimos aquí en resumidas cuentas ya entiendo yo estuve desaparecida de esta zona mucho tiempo y de mi hogar pero luego volvimos así que, tú haz eso ponle una trampa en un árbol la atas y cuando esté boca abajo que no sepa que pensar se lo dices y ellos te dirán la verdad solo porque se quieren ir de ahí pero no sé es pronto, ¿sabes? porque tampoco la conozco desde hace tanto a ver teóricamente la conociste desde hace unos buenos meses, eh? que ya han pasado bastantes días ya, ya, lo sé no sé, si a ti eso no te sirve también te digo que yo no estoy para hablar porque yo me tiré como que 5 años para confesarme no sé por qué pero las mordidas en los brazos y el estar peleando constantemente no lo vio como un acto de amor no, no, si sino como un acto de salvajismo joder pues si esos son actos de amor entonces Luna está perdidísima de enamorada por qué vaya patada que me he pegado a la cabrona a veces joder pues es uno de los principales yo que sé yo veía a Alex y decía joder como le quiero y le metí a Ñasco no sé no, no es algo normal al menos de donde vengo no ah o lo mítico tío de que le ves y dices quiero abrazarle empiezas a le das un abrazo pero claro el abrazo tiene que ser especial entonces me lanzaba de él desde el árbol a él era bonito aunque a veces se rompió un brazo eh bueno son experiencias que te llevas oye sí eso sí pues ya está tú díselo mira vamos a un sitio precioso al amanecer ahí un día se lo puedes decir y oye tenéis la casa al lado si tenéis que hacer cosas guarras y las tenéis para para usarla sabes lo que te digo sí pues eso no sé piénsalo y aunque no se te dé bien pues bueno hijo es que si sigues pensando así a este paso me voy a casarme voy a tener hijos y mira que lo odio antes de que tú siquiera le digas a ella y aún te quiero yo creo que a este paso voy a llegar yo a los 50 y vosotros todavía seguiréis siendo amigos amigos que comen juntos cenan juntos se van por ahí juntos montan en caballo juntos hacen su trabajo juntos pasan todo el día juntos pero amigos ah se me ha olvidado añadir la parte también de que conviven juntos de que ahora tienen una casa en común antes de tener la casa ya dormían juntos de ese punto se me olvidaba decirlo van en caballo juntos sí no sé chiquillo no sé piénsalo eh a mí me da de que pensar una cosa es que sea pues yo que sé en días sueltos que tengáis citas y tal y cosas de esas y otra cosa es que os paséis todo el día uno al culo del otro como yo y alex como comprenderás la gente habla sobre todo en los bares hablo mucho y vuestra relación ha pasado desapercibida pero claro tenéis a todo el mundo expectante y digo eres el único doctor de la zona y créeme la verdad es que no hemos elegido muy bien donde donde estar porque claro la única dormadora que está despierta todo el día y el único doctor que está despierto todo el día pues no ayuda no claro básicamente llamas como que bastante la atención además de que de por si ya alex y tú sois apuestos entonces cuando vais por allí créeme las mujeres se revolotean ya me la han dicho samantha más de una vez así que pues eso chiquillo que se lo digas sabes me estoy abanicando ahora mismo y la verdad es que tengo un frío de la hostia pero es que queda tan bien le puedo puede que le coja a gusto a esto es que es un poco como parece que me me vayas echar la bronca como de donde viene luna sabes a la españa esa sí esas cosas sitio es que me dio curiosidad saber alguna cosa del país y me encontré por ahí un libro de pues hablan de cosas entiendo no sé si contara tal el nombre era raro no sé si es una historia real si no lo es pero bueno está entretenido yo creo que se le toca un libro para lanzárselo a la cabeza a alex porque quería comida habla hablando de comida en la taberna hay un un solo millo con especias rico rico uno un dólar con 10 centavos cuesta muy caro para mí para eso me lo hago yo sí pero con tomillo ya voy a empezar a sembrar trigo sí pero necesita ser cocinera para para hacerlo claro ahí ahí está el tema como estamos hoy en día el gobierno el gobierno que ha dicho si no eres cocinero pues no cocines y tú pues bueno vale por cierto la chiquilla no ha vuelto sí un segundo tengo como la sensación de que está ahí en el espacio sideral cerrando muy fuerte para abrirlo más fuerte todavía los ojos ah entiendo a veces le pasa al otro día lo entendí porque no descansamos una puta mierda hoy hoy no tengo muy claro qué pasa dame un segundo ahora vuelvo ok voy a descansar aquí sigo siendo mierda ay mira por ahora que te veo pues bueno yo creo que ya es suficiente ¿no? ¿eh? cuántos culpados llevo ya he dado en la cabeza ya me está dando cosas que eres una bendita o algo ¿qué quieres? ¿qué necesitas? el de llorar ay no ay 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 me ha asustado que por ahora